El riesgo país no va a aumentar, a lo mejor bajará algo, permanecerá constante, pero eso nos favorece porque hay un ambiente favorable para los países emergentes que podrían colocar más dinero ya sea en bonos o sea en acciones, cualquiera de las dos versiones podrían andar muy bien. Este hecho de bajar la tasa de interés en Estados Unidos, que algunos pronosticaban que iba a ser más todavía, 0.75 puntos, fue 0.25 pero después de 11 años. Yo creo que esa baja no es lo ideal porque que baje la tasa no es lo lógico, pero es lo necesario para que no se produzca la recesión que se está dando de alguna manera en Estados Unidos. La tasa de interés de los países desarrollados tiene que ser algo positiva, pero como la tasa de inflación es más de 2 en Estados Unidos, ya está dando negativo, o sea que como te la dan por un lado y te la sacan por otro, me parece que eso no es normal. Y eso viene ocurriendo desde el 2008, 2007, o sea hace muchos años, que la tasa de interés es tan negativa para favorecer la absorción de la subprime y de todos los bancos y seguros que tuvieron problemas allá y en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, pero esta crisis se inició ahí y se repartió por el mundo entero. Argentina es emergente y no es un dato menor porque hace un año no era emergente, era mercado fronterizo, por lo tanto ahora corre la suerte de los países emergentes, que en este caso juega muy a favor. El motivo por el que baja la tasa, por eso hizo así, entre otros motivos, es porque va a haber o hay miedo a una recesión y eso no es una buena noticia de mediano o largo plazo. Pero agrego algo a lo que decía recién, el 40% de los bonos del mundo hoy rinden negativo. Si vos compras un bono alemán, a fin de año vos le pagas a Alemania para que te tenga el dinero. En ese contexto del mundo no hay locación para el dinero, como Argentina es emergente, ahí nos vemos beneficiados de que puede, si hacemos las cosas bien, puede venir dinero.